buenos días hoy nos hemos venido hasta el centro de madrid al fondo tenemos la plaza de cibeles el corazón de españa porque nos vamos a ir en tren de alta velocidad desde madrid a zaragoza en el hirio y este tren el precio lo he pagado por 12 euros como no lo pueden creer ni yo lo creo 12 euros me ha costado el billete del tren hirio que tardaremos un aproximado de una hora con 20 25 minutos desde madrid hacia zaragoza así que si quieren ver cómo irnos en el nuevo tren hirio de madrid a zaragoza por 12 euros quédense y es una aventura que ni yo me la creo son las 11 con 42 nuestro tren sale a la una con 20 así que me da tiempo para poder ir a tomarme algo a tomarme una sidra porque es buena y les recomiendo ver un vídeo bastante corto en el cual vamos a descubrir qué tan cierto es si en madrid regalan tapas abundantes con una bebida o una consumición bueno son las 12 30 mi tren sale a las 1 y 20 así que tengo que ir corriendo pasar el filtro de seguridad y ahora subo unas escaleras mecánicas para ir a la parte 2 a la segunda planta porque de ahí salen los trenes de alta velocidad si quieren ver un vídeo cómo es comer económico en madrid con una consumición una bebida una lo que sea una bebida y luego tener una tapa gratis véanlo en el próximo vídeo vamos corriendo voy corriendo buscando el tren estamos en la estación de atocha me ha calorado porque ha venido corriendo aún no está asignada a nuestra vía tienen que fijarse en las pantallas ver el número de tren en el horario y le indicará a la vía sería el número de puerta en el cual tienen que acceder luego le van a escanear el código qr del billete y luego podrán acceder al tren hemos venido con tiempo porque el tren la verdad que hay dos trenes irios tanto de este lado como de este lado y ambos van a barcelona con diferentes horas nuestro billete lo llevamos en el teléfono móvil con un código qr en pdf lo puedes puedes descargar la aplicación pero te descarga un código qr así que estamos aquí sólo que pregunto algún momento pues nuestro coche es el número 8 y tengo la suerte que miren qué imagen más bonita entre los dos sirios tengo la suerte que voy en el primer coche donde está el maquinista se los voy a enseñar un momento porque creo que estamos a tiempo son las 12 de 57 y ahora les enseño cómo es el hirio que va a ir a toda velocidad hacia zaragoza por 12 euros por 12 euros bueno y ahora pues iniciamos nuestra travesía en el hirio tengo la suerte de estar en el principio del tren donde va el maquinista el conductor que nos llevará hacia zaragoza así que vamos a ver qué tal es el tren por dentro y caminando muy alegre hacia la puerta principal de nuestro coche o vagón entramos damos permiso a que la gente pase y ahora caminamos buscando nuestro asiento tienes que tener en cuenta porque tu billete lleva un asiento asignado y no sentarte en otro que no te corresponda y aquí vemos cómo es el interior del tren hirio recordamos que este billete nos costó 12 euros porque es la clase más básica del tren hirio tenemos un buen espacio para poder llevar equipaje de mano nuestra mochila en mi caso yo sólo lleva una mochila para poder viajar trabajar en el día que tuve que hacer unas gestiones en madrid y ahora pues vemos el espacio tenemos un pequeño basurero tenemos una revista muy interesante en el cual te mostrará los menús que tiene hirio aparte de información promocional de sus lugares a los cuales hirio se traslada desde madrid hacia otros puntos de españa y también el selecto menú gastronómico que tiene hirio para que puedas comprar si te apetece tenemos una mesita muy grande en la que cabe bien un portátil un ordenador para poder trabajar y lo más importante el espacio para las piernas es muy espacioso está muy original que le damos un check city white también lo mejor de este asiento y de todos los asientos en hirio es que tienes un cargador usb y cargador de energía eléctrica para poder cargar tus dispositivos móviles y un buen posabrazos para poder ir bastante cómodo y no incomodar valga las redundancias a tu compañero y así que aquí estamos preparados aunque se me ve un poquillo el dedo por la cámara tengo que ir mejorando esto preparados para poder irnos a alta velocidad partiendo de la estación de trenes madrid puerta de atocha hacia nuestra bonita ciudad zaragoza así que si quieres viajar de madrid o de barcelona en hirio y venir a conocer la bonita ciudad de zaragoza lo puedes hacer por un precio muy económico que con hirio aquí vemos de fondo el tren hablo y los trenes renfe porque recordamos que madrid puerta de atocha es la estación clave y el nido del ave que es una ferroviaria española que próximamente podrás ver el vídeo de hablo viajando y cómo es ir en este tren low cost también de renfe pero aquí iniciamos nuestro viaje saliendo de madrid puerta de atocha calentando motores para ir a 300 kilómetros por hora viajando hacia zaragoza recordar que para poder obtener un billete económico de hirio tienes que hacerlo con anticipación desde su página oficial para poder ir y viajar gratis prácticamente casi gratis porque en mi caso fueron 12 euros y la verdad que comparado con el autobús salía más económico luego aquí puedes ir a la parte del vagón entre coche y coche para no molestar a los pasajeros si quieres ir al baño tienes los baños disponibles muy buenos muy muy nuevos porque el tren es prácticamente nuevo y también tienes un buen espacio para que puedas hablar por teléfono o estirar las piernas en mi caso en el viaje que hice ese día hacia madrid madrugué desde zaragoza y la verdad que he grabado un poco en el interior del tren porque me dormí lo digo me dormí y es bueno descansar a alta velocidad porque el tren es muy cómodo no se siente el trajeteo de vagón entre los ferroviarios o en este caso las líneas ferroviarias la verdad que es un viaje muy muy agradable que te recomiendo hacer y si no conoces cómo es viajar en hirio conmigo lo estás conociendo aquí también estoy viendo en otros asientos que llevan vacíos la comodidad que se ve y se siente viajando conociendo las líneas de alta velocidad en España un dato curioso también es que cuando entras y sales de los túneles sientes cómo se te taponan los oídos y yo la verdad no lo llevo muy bien pero es algo que tienes que pasar para poder viajar en alta velocidad aquí vamos a 300 kilómetros por hora hola próxima estación zaragoza delicias por favor tengan cuidado a la hora de desembarcar con el espacio entre coche y andén y recuerden llevar consigo todas sus pertenencias hirio y todo el equipo de asistentes esperamos que el viaje haya sido de su agrado y deseamos verles pronto de nuevo a bordo muchas gracias gracias vale nos hemos bajado del tren hirio aquí en zaragoza delicias y como he dicho esta es una parada intermedia que ese tren ahora va a salir dirección hacia barcelona y toda la gente que estaba esperando solo tienen unos menos de 10 minutos para poder subir y ahora están avisando los diferentes trenes que van directo a barcelona como les he dicho no me he terminado de bajar he caminado del primer vagón hacia acá y ahora el tren está cerrando puertas para poder seguir hacia barcelona cambió la cámara porque tienen que tener mucha precaución al tomar el tren en zaragoza no se vayan a poder no se vayan a quedar y como les he dicho el tren hace una parada aquí y ahora vamos a ver cómo el tren se va cambio la cambio aquí el tren se está yendo con dirección hacia barcelona son desde zaragoza es una parada intermedia y dígamele adiós al hirio y de la estación delicias de zaragoza me despido me he dormido un poquito el viaje ha sido un poco cansado pero muy confortable agradable económico por 12 euros así que dale like a i a Gracias por ver el video.